Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien, os doy la bienvenida un día más a mi canal Adelante con Mariami. Yo así no voy a poder hacer vídeos, lo siento. Es que pensaréis por qué se ríe esta loca, pero es que cuando yo me sentaba allí, mi perro chiquitín se ponía aquí, en este butacón, y ahora que me siento aquí y hablo hacia allá, creo que estoy hablando con él y mirad dónde se pone. Es Pau, hijo, ¿qué haces? A ver si le veis, mírale. Ay, por favor, en fin. Ay, Dios mío, es que se me ha puesto, ahora se ha apoyado la cabeza justo cuando ha notado que estaba hablando de él, pero de verdad se me ha puesto así, no estaba entrando la risa en la presentación. Bueno, a ver, céntrate Mariami. No sé si voy a poder hacer la reseña con esos dos ojos negros mirándome tan fijamente, a ver si se duerme un poco y no me mira de esa manera tan intensa. Vamos a hablar de una fragancia que me chifla, me ha encantado, me parece preciosa. Quizás solo tenga un punto en el fondo que yo le habría quitado para ya darle la matrícula de honor cum laude. Considero que es una fragancia modeste aparte que siento que me define, no por su nombre, ¿verdad? Porque se llama Gorgeous y Gorgeous en inglés yo lo entiendo algo así como precioso, maravilloso, ¿no? Como vistoso, algo que no soy yo, pero el aroma, las notas, los acordes, la composición. Veos que es una fragancia absolutamente optimista. Michael Gorgeous en países germanos, Michael Gorgeous, que yo ahora ya digo Michael Gorgeous porque en España se dice Michael Gorgeous, pero bueno, porque creo yo que este hombre es estadounidense, no lo sé. Y aunque con el nombre que tiene, que realmente se llama Cao, vete tú a saber dónde nació o de dónde es oriundo su familia. Bueno, Michael Gorgeous para los amigos, Gorgeous en lo de Pazán. La botella, bueno, la botella ya os la enseñé, me parece mágica y ultra divina, este corte en el cristal, este corte aquí, me encantan estas botellas asimétricas, que parece que le falta un trozo de cristal, me encanta. Un cristal sólido, bonito, estiloso, de estas botellas que dices, oye, con lo pequeñita que se compró, como siempre sabéis que compro las botellas pequeñitas, a veces no, pero siempre que puedo compro tamaño pequeño, y aún y todo pesa. Te quiero decir que esto en tamaño grande sea un señor cristal sólido, una base maciza, una cosa buena. Yo la veo esta fragancia para una mujer como yo, y aquí sí que voy a empezar a describirme, ¿no? No por Gorgeous. Optimista, muy segura de sí misma, siempre lo he sido, siempre he sido muy segura de mí misma, es decir, yo pienso esto, tú piensas lo contrario, pues fenomenal, pero yo sigo pensando lo mismo. Tienes que razonarme mucho y explicármelo mucho para que yo cambie de opinión. Y aún y todo tendré dudas. Eso no es ser, eso no es ser segura de sí misma, o ser cabezota, ¿no? Optimista, sencilla. Es una fragancia preciosa, que no quiere ir de lujosa por la vida, y sin embargo tiene una elegancia y un saber estar de fragancia de lujo. Me ha encantado. Eau de parfum. Acordes así en general, bueno, a la familia salmizcle, floral amaderado, ¿vale? Los acordes que nos dicen los expertos, floral amaderado, floral blanco, dulce, tabaco, ámbar, cítrico, avainillado. Dulzura quieta, ¿eh? Dulzura no es para tanto. Todo lo demás, pues, como que sí, como que sí, yo la dulzura realmente no se la veo mucho. Ya la vamos a ir analizando, ¿vale? ¿Cuándo usaría yo esta belleza? Pues, ¿cuándo la voy a usar? Ahora en otoño. Otoño, primavera, de día o de noche. Pues es que de día y de noche. Es una fragancia, yo la veo versátil, salvo en un pleno verano caluroso que te mueres, que igual no, y en invierno yo no la usaría porque usaría otras muchas cosas, porque yo para invierno tengo fragancias, pues eso, exclusivos de Chanel, en fin, otro tipo. Yo en invierno me suelto la melena, incluso cuando la llevo corta, pues me la suelto. Longevidad y estela, que no se me olvide, es que de verdad son tantas cosas. La longevidad en mi piel ha sido maravillosa. Es uno de parfum. Y para lo sequísima que yo tengo la piel y lo poco que me duran las fragancias, moderada, caminito de la duradación, o sea, moderada duradera, diría yo. Moderada... A ver, cada piel es un mundo y depende de para qué la uses. Si la usas en casa, solo me durará más porque aquí yo no tengo demasiado viento. Hombre, acabo de abrir dos ventanas, pero no es un vendaval. En la calle, con un viento terrible, pues moderada, en fin. Por eso no me gusta a mí hablar de la longevidad y la estela. Y quizá por eso el subconsciente me hace que se me olvide muchas veces. La estela es magnífica, magnífica, moderada hacia pesada, con un aroma profundo, envolvente, cálido, una elegancia exquisita. Qué fraganción. Y además, no la compré cara. Bueno, la verdad es que compré el tamaño pequeño, pero no la compré cara, ¿eh? No la compré cara. Porque ya sale la Super Gorgeous ahora. Esta, teóricamente, es de 2020, la Super Gorgeous de 2021, que yo esta la he comprado en 2021. Creo que la producción comenzó en 2020 y, por lo menos en mi perfumería, yo compro siempre en Tienda Física, salvo Chanel, que lo compro en la web de Chanel o por teléfono directamente. Y no sé qué deciros. Se me ha ido el santo al cielo. Ah, ¿dónde la compro? Sí, en Tienda Física y en Tienda Física, esta, aunque sea de producción 2020, la he podido adquirir en 2021. Además, ya os hice el haul de la fragancia esta. Bueno, vamos, vamos, vamos a ir entrando en la magia, en la magia de esta belleza. Tiene una salida tranquila que yo diría vamos a dar el optimismo, pero no es lo preponderante ni muchísimo menos. Hay salidas, tipo yo qué sé ahora decir, de fantom, entusiasmo de limón, polo, esta no. Esta es una pimienta, una especiadita, una mandarina dulce, alegre, de una mujer un poco como yo, optimista, alegre. Y va a decir que bonita, no voy a callar, no voy a seguir con mi comparativa. Pimienta rosa con una mandarina, muy alegre, muy chispeante, muy bonita y esa dulzura. Dulzura cítrica frutal, que no es dos cucharadas de azúcar, ¿vale? Por tanto, la dulzura vamos a desplazarla un poquito hacia atrás. El corazón me ha enamorado, estoy enamorada. A mí me encanta el aroma tabaco, me encanta, soy ex fumadora. Pero es que sobre todo me gusta fumar puros, así, aquí donde me ven, más que cigarrillos. Entonces, ya no, ya no fumo, soy asmática, ya no fumo. Es tal acorde de tabaco que aporta ahumaditud, calidez, poderío. Me resulta provocativa, me parece una nota ahumada, cálida, tabaco y provocativa. Provocativa, intensa, impresionante. Tabaco acariciado por flores que no le van en zaga en aroma, que no le van en zaga, cuidadito a las personas que padecen dolor de cabeza con algunos nardos. Lleva una tuberosa, exquisita, elegida, perfecta, intensa, preciosa, preciosa. Son unos nardos sofisticados, diría yo, elegantes. Me entendéis, compoderío. Ten con ten se encuentra un jazmín sambac luminoso, perfecto. Aporta más luz ese compendio de flores blancas, nardo, jazmín sambac, flor de azar del naranjo, que le da esa alegría, suavizando la potencia del nardo y del jazmín. Pensad cómo se va balanceando la estructura de la pirámide olfativa para resultar intensa sin molestar. Siempre os lo digo, la elegancia que es saber destacar pasando desapercibida. Pues es que yo Gorgeous lo veo literalmente así. Y luego tiene un ilán-ilán, y sabéis que a mí el ilán-ilán me apasiona, me relaja, me reconforta, me chifla, me evoca una playa, un paisaje exótico, unas islas por allá, al otro lado del charco. Bueno, aquí tenemos también unas islas muy bonitas. Es una fragancia que es pelín extravagante, jazmín, nardo, tal, blanco, blanco, tabaco, tal, contraste, oscuridad, ahumado. Y el ilán-ilán de punto tranquilizador, relajante, suave, acariciante, sensual, precioso. El fondo es eminentemente amaderado, tiene un aceite, una esencia, un aceite de madera de guayaco, intensa, fuerte, con poder, con un poder que esta vez no lo frena la locura del cedro porque el cedro está ahí, donde tiene que estar. Guayaco plus cedro que va a hacer un compendio de maderas, yo diría, cuasi perfecto. Y como no hay dos sin tres, tenemos una cachemira con unas notas de terciopelo y otras de madera, amaderaditas. Sabéis que la madera de cachemira no es tal, esta cachemira es más caricia a terciopelada, pero aporta también un puntito de amaderado al conjunto. Más notas, la profundidad, las fabáceas, el haba tonka, el benjuí, el cuero, o sea, más que cuero, una gambuza trabajada, lujosa. ¿Qué les sobra? He abierto las ventanas. Desde mi punto de vista, esta fragancia sería perfecta con otra combinación en vez de estírax. Os he hablado muchas veces de estírax, con lo cual no me voy a detener aquí. Un segundito que voy a tranquilizar a mi perro, ¿vale? Un momentito. ¡Bien, cariño, tranquilo, bien! La última nota que sí quisiera destacar sería el estírax, que, bueno, quiero pensar que lo hacen por dar una nota ambarina con un líquidámbar extiraciflua, porque desde luego si lo hacen por el que produce benjuí, pues hombre, pues ya teníamos el benjuí, con lo cual quieren darle una nota ahí, un puntito más oriental, no sé. A mí es la crítica que voy a hacer a este perfume, por sacarle una pega, aquí yo que me pongo ya a buscar la crítica y la encuentro, ¿no? Considero que no era necesario, considero que tiene un fondo perfecto, que tiene un corazón maravilloso y una salida divertida, alegre, chispeante. Como me pongo yo de alegre cuando compartís mis vídeos, os suscribís, me comentáis, las manitas arriba, y por lo que he leído, las manitas abajo también me ayudan. Y yo aquí, en este mundo de la ignorancia absoluta, pues nada, ¿qué más me resta por decir? Pues que es una fragancia, porque quiero terminar con un detalle que me resulta muy moderno en esta fragancia. Normalmente las flores blancas, que si jazmín, no sé qué jazmín, samba, que si nardo, que si tal, que si flor de azahar, nos resultan un poquito como de perfume clásico. Sin embargo, en Gorgeous de Mijael Kors, se le da como una vuelta de tuerca a las flores blancas y las reinterpreta, las hace modernas. Y de verdad, es una fragancia que tenéis que probar, os lo digo de corazón. Y yo esperando el Super Gorgeous, como agua de mayo, me parece que tendré que esperar a mayo. Un beso enorme, un abrazo fuerte y hasta el próximo día. Chao, gracias. El estírax en general no me disgusta, pero cuando lo siento, más natural. En esta fragancia yo no lo percibo en mi piel tan natural. Ahora me diréis, pues es muy natural. Pues me alegro, sé muchísimo, yo no lo siento así y yo tengo que decir lo que esta me dice. Por favor, compartid mis vídeos, que esto va para arriba. Muchas gracias, manita arriba, nunca mejor dicho. ¿Qué más tengo que decir? Que os suscribáis, que disfrutéis de estas fragancias tan deliciosas, como la de Michael Kors, Mijael Kors, Gorgeous. El Eau de Parfum y dentro de unos mesecitos, el Super Gorgeous. Estupendo. Muchas gracias por vuestra atención, un beso enorme y hasta el próximo vídeo. Chao.